Behold El mensajero del Lion Cargando el mensaje del Rey Christophe Rine Alerta roja en el cemento Obscuridad en el pavimento Y criaturita cuyos sueños aspiró del pegamento Y no hay hadas en este cuento Alerta roja en el cemento Obscuridad en el pavimento Y criaturita cuyos sueños aspiró el pegamento Y no hay hadas en este cuento Como pene su rostro la inocencia perdida Un trapo en la mano y la mirada aturdida Y entre lluvia y sol va aspirando alegrías A calmar el ruido de la panza que grita ¡Ay! Necesito comida Cada día que pasa me duele más la vida Aspiro el dolor y el invierno de esta noche fría Recostado en una esquina Alerta roja en el cemento Obscuridad en el pavimento Y criaturita cuyos sueños aspiró el pegamento Y no hay hadas en este cuento Alerta roja en el cemento Obscuridad en el pavimento Y criaturita cuyos sueños aspiró el pegamento No hay hadas en este cuento La calle y la droga han cuidado de mí Aún recuerdo las palabras que solía mamá decir Vaya a estudiar para que no tenga que sufrir Más los golpes tu mal padre lograron hacerme huir A golpes mis sueños mataste Sueños de doctor, de presidente o de ser alguien importante Y en la cancha voy a gritar mi nombre a la gente Si que me digan maleante Alerta roja en el cemento Obscuridad en el pavimento Y criaturita cuyos sueños aspiró el pegamento Y no hay hadas en este cuento Alerta roja en el cemento Obscuridad en el pavimento Y criaturita cuyos sueños aspiró el pegamento No hay hadas en este cuento Millones de niños en las calles Y nosotros tan irracionales Dijemos de pensar como animales Se muere el futuro en nuestras calles Sé que hay esperanza todavía Luchemos por salvarles la vida Se puede hacer Si en Dios se confía Alerta roja en el cemento Suenan las sirenas en el firmamento Alerta roja en el cemento No hay hadas en el cemento No hay hadas en este cuento Alerta roja en el cemento Obscuridad en el pavimento Y criaturitas cuyos sueños aspiró el pegamento Y no hay hadas en este cuento No hay hadas en este cuento No hay hadas en este cuento No hay hadas en este cuento